viernes de lavadero viernes de chisme con los famosos vamos a verlo tal y tú que estás monitoreando el programa no podemos hablar mal de ti mi reina saludos de parte de todo oaxaca salúdanos a tom y dile que pronto lo vemos estamos de vuelta después de irnos de pinta a un corte para estar rica tarde fresca por acá tenemos un mezcalín de algo otro mezcalín de otra cosa y otro mezcalín de otra cosa ustedes vengan y pruébenlos están buenísimos se ve que están buenísimos este es con pulque este es para ella que le gusta a ver aquí está el del pulque para ti dice hagan de cuenta que esto es una malteada no no lo hagan por favor puede ser peligroso cualquier parecido con la realidad es una coincidencia de jalón salud al grupo gastronómico tomasín para abrirnos las puertas muy valiente me saliste no oye con que lo pasamos pues pásate con un chapulín citó a ver ándale ándale un chapulín citó y yo un quesito me calificas la maestra me califica no muy bien le echo ganas le eche ganas le eche ganas de no sabes reconocerlo que nos ven otros países de la república nos ven otros países de la república en otros a ver la gente que nos ve en otros estados de la república y en otros países del mundo que venga también en otros países de la república también vengan el caso es que vengan a oaxaca no en cuanto a 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 platillo se refiere yo le tengo miedo al coco mejor no a que es lo que más te gusta del programa Pues me gusta, de hecho, todo. Todos tus videos, tus chichos que te avientas, como la del coco de hace rato, estuvo buenísimo. O sea que soy tu payaso, tu bufón, ¿o qué? No. ¿O qué? A ver. Contrataciones para fiestas también tenemos, ¿eh? Ok. Yo te contrataba, entonces. ¿Para cuándo? ¿Lo agendamos de una vez, por favor? De una vez. ¿Y todos los días me enteras te veo nada más hoy? No, claro, diario. ¿Sí? ¿Sí sabe cómo me llamo? Yo me prendo el televisor para verlo. Ah, muy bien. ¿Y sí sabe cómo me llamo? Sí, pero ahorita se me olvidó. Nada más le veo a su cara. ¿José? No. Juan. ¿Otra oportunidad? La tercera es la vencida, ¿eh? ¿Lleva a Joaquín? No. La tercera es la vencida. ¿Joaquín? ¿Cómo? Ahorita lo dijeron, ahorita dijeron su nombre. Se me olvidó. ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? ¿Joaquín? ¡Josito! ¿No es Joaquín? No. ¡Jordi! ¿No es Joaquín? No, no soy Joaquín. Ah, llega otra pregunta de lo de la Feria del Mercado. De hecho, empieza con J y termina con R. ¿Así? Empieza con E. Empieza con E. Entera TV. Ándele. Ándele. ¡Bravo! Ingeniero. Me recordó al Inge Raúl en su programa de Buena Mañana. ¿Cómo hago así, no? Mañana con Energía. Perdón, perdón. Mañana con Energía. Y ahí Willy de extra, ¿no? En el baile. Muy bien, Willy. Te salió excelente. ¡Un aplauso a Willy! ¡Bien aquí! Ya vi que le encadenaron y todo. Casi, casi, ¿eh? Sí, casi, casi me hacen aquí un este... No sé. A ver. ¿Traigo aquí un cable? Traigo un cable por acá. Parezco como marioneta, ¿no? Marioneta. Ahora arriba, abajo, arriba. ¡Arriba! ¡Arriba!